En esta fracción, como vemos acá una multiplicación, esto significa que podemos simplificar un número de arriba con un número de abajo, 1 con 1. A ver, abajo el 12 tiene mitad, ¿arriba tendrá mitad alguien? Sí, el 10, así que con él. Mitad de 12, 6. Arriba mitad de 10, 5. Ahora, acá el 6 todavía tiene mitad, pero arriba ya ninguno tiene. A ver, ¿qué más tiene el 6? Tiene tercia porque se le puede dividir entre 3. Pero arriba ninguno tiene tercia, así que ya no se puede seguir simplificando. ¿Qué quedó arriba? 7 por 5, que sería 35. ¿Qué quedó abajo? 6. Respuesta final.